Radio, es donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino La mejor música El mejor contenido Y los mejores programas En la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio Ey, Ecoradio con K ¿Te mueves en el mundo del arte, la creatividad y la cultura en Bogotá? Esta convocatoria es para ti Escultura Local es el programa para fortalecer tu proyecto cultural y creativo Más de 28 mil millones de pesos en incentivos Consulta toda la información de tu localidad en invitaciones.idartes.gov.co Esta es la Bogotá que estamos construyendo Alcaldía Mayor de Bogotá Escucha esto El 78% de las mujeres y el 64% de los hombres están de acuerdo con la siguiente afirmación La mayoría de los hombres en Bogotá participan menos que las mujeres en los oficios del hogar Cuidar también es trabajo Una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia El mundo está muriendo Solo por Ecoradio.com El tiempo no da más espera En los próximos 5 años, los sanitarios escolares colapsarán irremediablemente Si el manejo de los residuos continúa bajo el concepto de basura Llegaremos a un colapso ¿Dónde será la especie humana la llamada a desaparecer? Estamos a tiempo Es ahora Sobrevivir es tan fácil como entender el milagro de la transformación de la mal llamada basura en vida Frutos más sanos y realmente nutritivos Suelos más fértiles y productivos Agricultores más prósperos Familias más saludables En Eco Oaxaca Contamos con una capacidad para procesar 60 mil toneladas de residuos sólidos al año Con ellos generamos 12 millones de kilogramos de abono orgánico terrazano Capaz de fertilizar e incrementar la capacidad productiva de 9 mil hectáreas Además, producimos 129 mil metros cúbicos de abono orgánico líquido Que pueden fertilizar dos veces a un país como Haití Y tú Tienes la decisión en tus manos Atrévete Ven con nosotros Y alimenta a madre tierra Un cordial saludo para todos Soy Carlos Ocampo López Investigador, docente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Pontificia Bolivariana Y pues hoy nos convoca a hablar sobre la huella de carbono Y sobre todo sobre el impacto que tiene muchas de nuestras actividades industriales, personales Sobre nuestro ecosistema Importante resaltar que el gas carbónico es el gas con mayor impacto Dentro de los gases que llamamos de efecto invernadero Porque es un gas que genera una barrera a que la radiación solar pueda salir del planeta Lo que incrementa la temperatura potencial del planeta De esa manera se proyecta que hay un posible incremento hasta de 2 grados Lo que sería catastrófico para toda la humanidad Los países más contaminantes que generan una mayor cantidad de gases de efecto invernadero Pero principalmente gas carbónico son China, Estados Unidos, la India, Rusia y Japón Por ejemplo en el caso de China que es el país más contaminante Se habla que produce cada año 10 mil millones de toneladas de gas carbónico Y eso es lo que está emitiendo a la atmósfera Y de esos gases también existe el metano y el óxido nitroso Que son otros gases que se producen por las actividades industriales Que afectan negativamente el planeta y sobre todo la calidad del aire Al año 2018 se estimó que la cantidad de gas carbónico Comparado con el año 1750 Donde comenzamos la etapa preindustrial Tuvo un incremento del 147% Es decir que la actividad humana, la actividad industrial Ha incrementado vertiginosamente la cantidad de CO2 a la atmósfera Si bien se han implementado algunas medidas Como por ejemplo el acuerdo de París en el año 2016 Esas medidas se estima que van a ser insuficientes Para poder lograr que nuestro planeta pueda llegar como a un estado En el que nosotros podamos hacer una producción sostenible Y podamos llegar como a un equilibrio Es complejo porque muchos de los países han incrementado La producción industrial y han incrementado significativamente El impacto en términos de huella de carbono No hay una única forma tampoco para medir la huella de carbono Y eso es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad Porque la huella de carbono no tiene una metodología universal Eso depende mucho de la visión o del tipo de características Que se tengan para su estimación Y voy a mencionar algunas importantes Se puede hablar de una huella de carbono corporativa Es decir, una huella de carbono que está relacionada A la cantidad equivalente de gas carbónico Que puede generar una empresa al año Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Ecológico Aquí en Ecorradio, otra forma de hacer radio Hoy, como lo hemos anunciado y como lo vimos con nuestro video de introducción Pues vamos a hablar de un tema muy importante Como lo es la huella de carbono en Ecológico Este es un programa que les recuerdo que lo hacemos con el apoyo de Eco Oaxaca Que es una gran compañía que se dedica a la transformación de residuos orgánicos en abono orgánico Y hoy nos acompaña el ingeniero Alejandro Gutiérrez El ex coordinador de investigación y desarrollo de Eco Oaxaca Ingeniero Alejandro, bienvenido a Ecológico Buenos días a todos los oyentes, espero ser muy bien Muchas gracias por la bienvenida A todos nuestros oyentes les quiero informar lo siguiente para claridad Ustedes nos pueden escuchar a través de www.ecorradio.com Y de manera simultánea los seguidores que están en las páginas de Eco Oaxaca Y de Ecorradio, ahí les aparecen las alertas de cuando iniciamos a transmitir En Facebook y en, y de manera simultánea por Youtube También nuestros suscriptores en nuestro canal de Youtube Reciben la alerta de que estamos transmitiendo Y se pueden conectar fácilmente Pero la, la, la vía más rápida es www.ecorradio.com Bueno, mi estimado Alejandro La primera pregunta obvia que hay que hacer en este tema es ¿Qué es la huella de carbono? Claro, mira Eh, bueno, primeramente Eh, Carlos Ocampo Un, el, el invitado estrella de esta, digamos De, 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 de ese De ese momento lastimosamente no pudo usar Entonces, por eso lo del video Y algo, y disculpas por eso Y claro, mira Antes de responder ¿Qué es la huella de carbono? ¿Qué significa eso? Me gustaría como comenzar con algo Algo introductorio Y es Eh, hemos escuchado muchas noticias últimamente Lo del huracán Julia Lo, eh Tantos glaciares que se han derretido Especialmente en Atártida Por ejemplo, el glaciar de fin del mundo Que es un superglaciar de 120 kilómetros por 600 kilómetros Y que se está derritiendo Y tantas noticias devastadoras Respecto a inundaciones A incendios forestales Entonces, eh Es un tema Muy importante Porque estoy Estamos relacionando Todos esos inconvenientes Relacionados al cambio climático Con un indicador Que es la huella de carbono Entonces, ahora sí ¿Qué es la huella de carbono? Mira La huella de carbono tiene muchísimas definiciones Digamos que en este caso me guío por la plataforma de financiamiento para América Latina Y es un indicador que busca cuantificar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero Medidas en emisiones de residuos equivalentes Digamos que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades humanas Y digamos que esto nace como una medida para identificar y generar un indicador De alguna actividad económica De algún sector Que me diga Mira, ese proceso productivo Tiene una huella de carbono Y esa huella de carbono Se puede reflejar en muchísimos impactos ambientales En nuestra vida Digamos, eso es esencialmente la huella de carbono Ahora ¿Por qué se habla de carbono? ¿Por qué es tan perjudicial el carbono? Porque podría ser Oiga, el petróleo Podría ser el manganeso Podría ser el litio No sé ¿Por qué el carbono, ingeniero? Bueno, mira ¿Por qué el carbono? Digamos que hable de gases de efecto invernadero Digamos, los gases de efecto invernadero Son varios gases Como dijo Carlos Ocampo en el video El principal de ellos es el CO2 Que es el dióxido de carbono Que equivale al 76% de cantidad Respecto a todos los gases de efecto invernadero Que se emiten en la atmósfera En la atmósfera Seguido del metano Con una tasa del 16% Óxido de nitroso del 6% Y algunos gases florados del 2% Entonces, ¿por qué se habla que es tan Digamos, tan perjudicial? Porque Ya dije que es el principal gas Contaminante De gases de efecto invernadero Y los gases de efecto invernadero Tienen un efecto climático en la tierra Porque claro Ya pasa algo Cuando se emiten esos gases Producto de diferentes industrias Y es que Estoy generando Pues estamos generando Un gas de efecto invernadero ¿Y qué es un gas de efecto invernadero? Bueno, son gases que tienen la capacidad De absorber calor Entonces Como la palabra lo indica Como la analogía Es como un invernadero Entonces El efecto invernadero es un proceso Que es súper esencial Para la vida humana Para la vida pues terrestre Porque sin ese proceso No se puede Digamos, no vio la vida O por lo menos No como se conoce Espera un momentico, ingeniero A ver Marájeme aquí más despacio Ok A ver ¿Qué es el efecto invernadero? O sea, claro Conocemos los invernaderos Que lo que se hace Es que por ejemplo Hay un cultivo de rosas Y arman un invernadero Donde lo protegen Y lo van a cubrir Con un plástico En fin Pero en términos prácticos ¿Qué es el efecto invernadero? Porque si estoy viendo Que el tema de los gases Por ejemplo Como el carbono Que lo provocan Ahora nos falta Es como decir Específicamente Bueno Ese efecto invernadero Es esto, esto y esto Que eso me parece Clave en esta conversación Eso mira El efecto invernadero Es el calentamiento De la atmósfera Producto Del almacenamiento De esos gases Efecto invernadero Que absorben calor Entonces los rayos del sol Van a impactar la tierra Y por eso la tierra Se va a calentar Por eso digamos La temperatura terrestre Se abre Que es de alrededor De 14 grados centígrados Si es sin ese fenómeno No se hiciera vida Porque Seguiéramos como en los polos Que allá casi no llega La luz terrestre La luz solar Entonces son zonas muy frías Pero que pasa Cuando hay muchos gases Efecto invernadero Pues eso Va a haber muchísimo Más concentración De calor Porque ellos van a absorber Ese calor Y no permite Que ese calor Que ingrese del sol Otra vez se devuelva Ese es el efecto invernadero Digamos que el impacto Esencial Es el calentamiento global Es eso Ahora Se habla por ejemplo Desde el inicio De la era preindustrial Bueno de la época preindustrial Ha aumentado la temperatura Según datos de la NASA 1.01 grados centígrados Entonces me dirá ¿Pero qué es un grado centígrado? Eso no es nada Pero pongo un poquito La analogía Con cuando nosotros Tenemos fiebre La temperatura corporal Promedio del ser humano Es de 37 grados centígrados Y qué pasa Si aumenta un grado centígrado O dos grados centígrados Ya tienes fiebre Ya tienes malestar Ya tienes que tomar algo Alguna medicina Para aliviarlo O ir a lo hospital O tomar alguna Alguna media Bueno pues Eso es clarísimo Ahora Hablamos de otro fenómeno Porque es muy popular Hablar de Y es el famoso La capa de ozono Y la quiero Que hablemos un poquito De eso Porque bueno Tenemos efecto invernadero Y hablábamos también De la capa de ozono Que se está abriendo De un agujero No sé qué ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Se relacionan O son fenómenos independientes? Están muy relacionados Pero son fenómenos independientes ¿Sabes? Digamos La capa de ozono Son muchos gases Que están en atmósfera Y que debido a su acumulación Pues Me están ocasionando Alguna contaminación Y me están afectando Los híos de la naturaleza Digamos Están muy relacionados Pero son casos muy apartes Que digamos Para la conversión De huella de carbono No vendría tanto Bueno pues Hay unos fenómenos ahí Ahora El tema de la temperatura Ahora Específicamente Ingeniero ¿Cuáles son esos gases Que producen El efecto invernadero? Porque ya sabemos Que el carbono Pero ¿Cuál es más? Claro Mira El dióxido de carbono Es el principal Según datos Del grupo De gubernamentalidad De expertos Sobre cambio climático Es aporta El 76% De emisiones De gases De invernadero Pero a eso le sigue El metano El metano El metano Sí Con una producción De 16% Óxido de nitroso Con 6% Pero Momentico Porque aquí ya me enredé Yo con la química El primero que dijiste Es dióxido de carbono Y ese dióxido de carbono Que lo emite Que lo produce Claro Mira El dióxido de carbono Es el principal gas Que se obtiene Después de Una combustión Es decir Cuando estoy quemando algo Entonces Recordemos Tal vez Una reacción De oxidación De combustión Tengo Algún componente Que tiene carbono Que es el combustible En presencia De un combustible Que es aire Va Y voy a obtener Dióxido de carbono Y agua Ese dióxido de carbono Un motor de un carro Una moto Exacto Un motor de un carro La moto La azufa que tenemos En nuestras casas La estufa de la casa Con gas Claro Porque el gas Es gas metano Y ese gas metano Tiene el carbón Y la estufa eléctrica La azufa eléctrica Bueno No emite como tal Dióxido de carbono Directamente Pero posiblemente Nos preguntemos De donde viene Esa fuente de electricidad Posiblemente Pueda venir De fuente de fóteles Claro Entonces la mayor emisión De gases de efecto invernadero Especialmente de dióxido de carbono Proviene de De la combustión De fuente de fóteles Y aquí la pregunta ¿Y qué tiene que ver Entonces las vacas? Si las vacas No tienen motor ¿Cómo es eso? ¿Por qué las vacas Ahora Que son las mayores Productoras? No sé ¿Cómo funciona El tema de las vacas? Del estércol de las vacas ¿Y su proceso? Hay muchísimos factores Cuando uno habla De huella de carbono No se está refiriendo Solamente a una emisión Como tal Es decir Ay Está saliendo un gas Por una chimenea O está saliendo No sé O tengo que ver Una llama No No necesariamente Hay muchas formas De incrementar La huella de carbono En algún proceso Lo que pasa Con la ganadería Es que Estoy utilizando Muchas áreas En las que Inicialmente Habían muchísimos árboles Si yo talo Todos esos árboles Esos árboles Están compuestos De celulose Lignina Y eso Se me van a descomponer Debido pues A microorganismos Que están en el suelo Y esos microorganismos Digamos El metabolismo secundario Va a ser CO2 O simplemente Un campesino Y como que Ay no Yo voy Voy a cortar Todo ese montón De árboles Y lo voy a quemar Entonces Estoy produciendo CO2 Y sigue aumentando La huella de carbono Ahora Esto me parece Que es un tema Muy interesante Revisarlo en este punto Y es ¿Cuál es el papel Que juega la vegetación Los árboles En la reducción De ese calentamiento Global De ese efecto De ruido ¿Cómo funciona eso? Porque creo que Entonces tenemos El problema Y eso sería Como parte de la solución El tema de sembrar Más árboles ¿Cómo funciona ahí Ingeniero? Claro Mira eso sería parte De la solución De hecho Existen los denominados Bonos verdes O planes de reforestación Para ayudar A ese proceso De disminuir La huella de carbono ¿Cómo funciona? Mira Voy a aplicar algo Muy sencillo Con una reacción química Que sé que todos La conocemos Y es lo contrario A la reacción de combustión La combustión es Tengo una fuente De carbono Oxígeno Y produzco CO2 Y agua Pues cuando yo siembro Un árbol Es lo contrario ¿Qué necesita un árbol Para crecer? Va a necesitar Agua Va a necesitar CO2 ¿Y qué me va a producir? Me va a producir Oxígeno Y me va a producir Digamos Celulosa Lignina Que es el componente Esencial del tronco Es decir Eso rígido De la madera Eso es una forma De carbono Hay muchísimas moléculas De carbono Unidas Con otros Con otros Elementos Pero esencialmente Es carbón Entonces claro A yo se me da un árbol Ese árbol Por decirlo así Se me va a alimentar Me va a utilizar Gran parte del CO2 Que existe en la atmósfera Para crecer Ahora ingeniero Hay árboles Que son Digamos que Como se dijera Procesar mucha mayor cantidad De CO2 Hay unos que son Los que dijéramos Hay que sembrar Más de estos Para poder reducir La huella La huella de carbono Pues para Poder No perdón Para poder reducir El efecto invernadero O en general Todos los árboles En general Todos los árboles En general Todos los árboles Claro Sin embargo Aquí existe Y es Yo no puedo Sembrar cualquier árbol En un plan En un plan De reforestación Porque tendría que mirar Si es una especie nativa Porque claro Voy a tener Una Tal vez Una afectación A otras especies Que son nativas O a la fauna O a la flora En algún lugar Sembrando una clase De árbol Que posiblemente No sea la adecuada Para mi ecosistema Entonces Eso es otro temita Pero en general Todos los árboles Absorben Cero Ese es otro temazo Ahora Estamos en los gases Que producen Efectos En el invernadero Entonces Bióxido de carbono Metano ¿Qué otros ingeniero? Mira Está el óxido El óxido Nitroso Óxido nitroso Y los gases Y los gases Sale ¿Cómo es la historia Con él? Bueno mira El óxido nitroso Digamos que Hay varias formas En lo principal Digamos la principal fuente De óxido nitroso Según datos Bueno Se me olvidó La fuente Del grupo intergundamental De expertos Sobre el cambio climático Es Precisamente Todas las labores De fertilizantes Y de agricultura Oh ¿Qué es el tema De nuestro programa? Porque apenas Estamos en la introducción No estamos empezando Sí Estamos empezando Sí Y también La combustión Pero digamos Tal vez alguna clase De combustión Que no la está Ejecutando adecuadamente Porque Claro Si yo tengo un combustible Ese combustible Posiblemente pueda Tener nitrógeno Y al yo Estar combustionando Mal ese nitrógeno Posiblemente pueda Obtener óxido nitroso Ahora Ingeniero Claramente Una termoeléctrica Que funciona con base En carbón Pues esa es una Fuente contaminadora Total o no O hay manera De reducir ese impacto Bueno mira Hay muchas maneras De reducir ese impacto Claro que si funciona Con carbón Eso es un combustible fósil Es un combustible fósil Que de alguna u otra manera Lo estoy combustionando Lo estoy quemando Lo estoy oxidando Como lo entendamos mejor Y me está produciendo CO2 Y me está incrementando La huella de carbón Pero claro que hay Otras alternativas Puedo utilizar Biomasa Por ejemplo Para Para reemplazar Parte De un carbón De un carbón mineral Hay muchas En este momento Estamos en un momento Clave En el mundo Y es que En este asunto De la transición energética Y por lo tanto Existen digamos Muchas otras fuentes Energéticas Que son verdes O que van Están encaminadas Pues a ello Ahora Eso significa Que en lo posible Cuando yo voy a acampar No debería Prender una fogata Por las circunstancias En las que estamos Porque estoy entonces ¿Cómo se llama eso? Aumentando El efecto Inverdadero Porque esa fogata No debería ser Porque la hago con leña Los asados Por ejemplo A ver ¿Qué pasa ahí? Porque si somos Una cantidad de gente Haciendo asados Pues claramente Estamos afectando Y la culpa No es solo De la vaca No Es cierto La culpa no es solo De la vaca Pero digamos que Por decirlo Nosotros tenemos Todos los humanos Tenemos una huella De carbón Entonces Hay algunas Calculadoras De huella de carbón Que la podemos encontrar En internet Y me dicen Mira Tu huella de carbón Es aproximadamente Y qué es la huella de carbono Para una persona Me dicen Qué cantidad de CO2 Emito Según esa actividad Y posiblemente Esas actividades Involucren No sé Asar un filete de carne O hacer una fogata Y claro Que eso va a incrementar El CO2 Pero digamos Que se trata Un tema Muchísimo más profundo Que tiene que ver Como Bueno Si yo utilizo Una fuente de carbono Producto De Producto De alguna De una Biomasa Pues esa biomasa En su proceso De fotosíntesis En algún momento Pudo Pudo no Absorbió CO2 Entonces No es tan grave Lo grave está Es cuando yo utilizo Combustibles fósiles Sobre todo combustibles Sobre todo combustibles Fósiles Porque claro Si yo tengo Un combustible fósil Como el petróleo De carbón Que está por allá Enterrado Y que no está haciendo Que no está emitiendo Ninguna emisión Y claro Yo lo estoy Extrayendo de la tierra Estoy afectando Tal vez A través de las minas Y a través de la petrolera Digamos Otros Otras cositas Que no son de interés Aquí en el tema Y cuando estoy haciendo eso Y lo utilizo Lo saco de por allá Estoy emitiendo Un Pues CO2 De algo Que Que tardó miles Y miles Y miles De años En convertirse Y cuando se utiliza Digamos Una madera Esa El proceso De crecimiento De esa madera Claro que tardó Algunos años Pero Como vino De una fuente Que inicialmente Absorbió CO2 Digamos que no es tan grave Pero eso no quiere decir Que entonces Cojamos un montón De madera Para generar No sé Calor No Tampoco Tampoco eso Porque la idea Es precisamente Mitijar Y ahí hay que entonces Hablar De la huella De carbono Digamos que En términos sencillos ¿Cómo se entiende Que es la huella De carbono? ¿Cómo se define En términos muy sencillos Para todos los oyentes Que no somos Expertos en el tema? Porque se habla mucho De la huella de carbono Pero En términos sencillos ¿Qué es la huella De carbono? En términos sencillos ¿Qué es la huella De carbono? Mira Es la cantidad De gases De efecto invernadero Que tú emites En tu diario vivir Ok Digamos que Y no solamente De una persona Pues no sé Ese lapicero Tiene una huella De carbono Porque El proceso De fabricación De ese lapicero Involucró Muchísimos procesos Involucró Muchísimas materias Que se necesitaron Para ejecutarlo En el proceso De fabricación Posiblemente Necesité Muchísimos insumos Muchísima energía Muchísima agua Y Digamos Todo lo que Digamos Todo eso Se ve reflejado En una huella De carbono Esencialmente Huella de carbono Eso significa Ingeniero Que uno Como consumidor Responsable Si uno Entra en el mundo Del consumo Responsable Uno debería Investigar un poco Sobre Las empresas Que están produciendo Los productos Que yo consumo ¿Qué tanto Están trabajando En la reducción De la huella De carbono? Claro Sí De hecho En Colombia Una meta Del gobierno Nacional Es que para Finalizar el 2022 Hayan mil Como menos Al menos Mil empresas Que son carbono neutros Y que son Empresas O organizaciones Que son carbono neutros Que tienen Su huella Primero Tienen su huella De carbono Pues Bien detallada Y que están Ejecutando Planes Para verdaderamente Reemplazar Esa huella De carbono Que están teniendo Y ya Ya están Haciendo Lo que Apoyan El carbono Pero Como Uno Emite carbono En cualquier proceso Pues uno Como Me convierte En carbono neutro Hay muchos planes Están los bonos Verdes Están planes De reforestación Hay algunos planes Para detener La forestación Y hay muchísimos Proyectos ambientales Encaminados A la huella De carbono Pues la disminución De la huella De carbono Bueno Recuerdo que estamos En Ecológico Este es un programa Que hacemos Los jueves A las 8 de la mañana Ahora Colombia Con el apoyo De una gran compañía De ECO Oaxaca Que es una empresa Que se dedica A la A la A la Transformación De residuos orgánicos En abonos Residuos orgánicos Los invito A que visiten Su página web ECO Oaxaca ECO Oaxaca Con K Visítenlos allí Que allí podrán ver Toda la información Que ellos tienen Prestan todos los servicios De asesoría En este campo Y son una gran empresa En este momento Es una empresa Número uno En Bogotá Yo diría que en Colombia Por la cantidad De residuos orgánicos Que están procesando Bueno ingeniero Estaba pensando acá En un tema Que me llama mucho La atención Por ejemplo La industria textil La industria textil Que tan comprometida Está en este tema De la producción De prendas Donde se reduzca La huella de carbono Porque es una industria Bien compleja Que sabes de eso Porque es de las cosas Que más consumimos Es decir Ropa Vestuarios Zapatos Se consumen demasiado Y lo consumimos todos O sea que si ahí se trabaja Pues obviamente Se puede reducir La huella de carbono Claro Y cuando hablamos de ropa Estoy hablando Digamos de De diferentes materias primas Entonces por ejemplo El algodón El algodón para eso Se necesitan de muchísimos Cultivos de algodón Estoy hablando de Cultivos excesivos De algodón Para obtener Digamos la materia prima Del algodón Para nuestra ropa Existen algunos otros No sé Correas Accesorios Billeteras Zapatos Que vienen a partir del cuero Y digamos Todo Todo ese proceso Va a tener una huella De carbono Súper significante O sea Súper significativa Entonces Un cultivo de algodón Por ejemplo Va a tener Debe tener Incorporado un plan De fertilización Entonces Con el mero hecho De yo va a agregar Algún tipo De fertilizantes Pues estudié Aumentando mi huella De carbono Lo de las vacas Que a partir de ahí Se saca el cuero Pues mira Ya le expliqué Digamos Todo ese tema Relacionado Con la Con la Con la Tala de árboles Para Para planicias Donde 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 puedan Estar las vacas O el ganado Y también Las gases Producen Netano Entonces Hay un panorama Muy complejo Y unos efectos De huella De carbono Superficient Significativos Con la Con la Industria Textil Pero esa No es la Única Industria Digamos Que La idea Acá es hablar De la huella De carbono Especialmente De los fertilizantes Que es como Que el tema Para allá Iba Para allá Iba Para allá Iba Por eso Le hice la Pregunta A la industria Textil Porque Digamos Que es lo Que Uno usa Todo el Tiempo Obviamente Los alimentos También Y todo Esto Pero la Industria Textil Fue un papel Fundamental Ahora ¿Cómo así Que hay que Tener en Cuenta La huella De carbono En los Fertilizantes Que es lo Que pasa Ahí Porque Incide En ellos Claro Mira Primero Para Algunos Sientes Que Tal vez no Tenga Conocimiento Que es Un Fertilizante Pues Mira Son Algunas Sustancias Ricas En Nutrientes Que Me Permiten Un Último Crecimiento En Un Cultivo O Mejorar Las Calidades Del Suelo Para Así Tener Una Mayor Producción Ahora Coloco Digamos Un Ejemplo Específico Para Colombia La Gran Mayoría Estoy Hablando Del 75% De Los Fertilizantes Sintéticos O Químicos Que se Utilizan Acá en Colombia Son Importados Es decir Vienen De Otro País ¿Cuáles Son Esos Países? Mira Rusia Venezuela Sao Ucrania Trinidad Y Tobago Estados Unidos Y Digamos Que Los Fertilizantes Más Demandados Actualmente Está La Uria Especialmente La Uria Que es El Fertilizante Nitrogenado Es decir Que tiene Alto contenido De nitrógeno El más Utilizado En el mundo Y el más Utilizado Acá en Colombia Incluso Acá El mercado De los Fertilizantes En Colombia Ronda Rondó El año Pasado En 402 Millones De Dólares Estamos Hablando De Cifras Gigantescas Gigantescas Y ahora Con Dólares A Casi A 5000 Imagínese Eso En pesos Colombianos Es Inimaginable No Eso Creo Que No Lo Alcanzamos Contar Bueno Entonces Los Fertilizantes Más Usados Tenemos A La Uria Al Fosfato Diamónico Y Al Coruro De Potasio Entonces ¿Por qué Ellos Hacen Una Huella De Carbono Pues Mira Es Que Para Fabricar Uria Es A Aparte De Un Proceso Industrial Que Primero Necesitan Muchísima Energía Hablo De Calor Y Tengo Si o Si Pues Unas Materias Primas Para Producir Uria Entonces Coloco El Ejemplo De La Uria Que A Nivel Industrial Hay Muchas Maneras De Obtener Uria Pero Una De Es Algo Que Se Lama El Proceso De Bosch De Bosch Me Ser Que Es Producir Uria A Si Suena Super Chévere Si Utilizando CO2 Para Fabricar Uria Si Pero Por Aquí Tengo Unas Cifras Digamos Que Para Que Tengamos Una Idea De Cuando Veamos Un Bulto De Uria Digamos Ay Mira La Huella Carbono Que Tiene Un Bulto De Uria Y Es Que Mira Empezando Digamos Que Si Uno Enfocada La Huella De Carbono Algún Producto Uno Lo Analizar A Partir De Un Análisis De Ciclo De Día Desde El Inicio A Partir De Los Insumos Hasta El Residio Final Entonces En Este Caso Un Insumo Esencial De La Uria Es El Ammoniaco Según Cifras Artículos Que Uno Puede En Internet Que Son De Libre Acceso Para Sintetizar Una Tonelada De Uria Voy A Ten Una Tonelada De Ammoniaco De CO2 Eso Es demasiado Eso Es Demasiadísimo Y ojo Solamente Considerando El Proceso De Fabricación Pero También Hay Otros Otra Voy A Carbono Que Es Indirecta El Proceso El De Que Yo Sintetice Ammoniaco MG Y Lo Tengo Que Llevar A Bogotá Pues Mira Ese Transporte Los Camiones Que Utilizan Diesel O Gasolina O Cualquier Otro Combustible Fósil Que Me Va a Incrementar La Huella De Carbón El hecho De Que Muchas Personas Se Tengan Que Desplazar Sus Huesos De Trabajo Pues Estoy Incrementando Una Huella De Carbón Entonces A ver Momentico A ver El Fin De La Urea Es Que Se Producen Fertilizantes Los Fertilizantes Son la Mayoría Para Los Cultivos De Alimentos No Diría Que En Este Caso La Producción De Alimentos Pues De Un Buen Fin Pero Realmente Es Más Nocivo Comerse Una Manzana O Una Bichuela Que Una Libra De Carne Por La Huella De Carbón Que Traen Sus Fertilizantes En Caso De Que No Se Usen Fertilizantes Orgánicos ¿No? O sea Ahí sí Aquí Estamos Desmitificando Algo Ingeniero Porque Creo Que El Impacto De Huella Carbono Las Vacas Son Responsables Pero No Tanto Como La Como La Urea Y Estos Productos Químicos Nuestros Fertilizantes Bueno De hecho Es algo Muy difícil De Cuantificar ¿Sabes? Porque Como he Hablado La Huella Carbono Va a Incrementar O subir Por Cualquier Cosita Y Por Cualquier Relación Entre Dos Procesos Entre Lo que sea Pero Es que Ingeniero Con la Cifra Que Acabas De Dar Es Que Es Increíble O sea ¿Cuántas Taneladas De Urea Se Utilizan En El Mundo? Frente A Las Vacas Y Frente A Todo Frente A Todo Esto Pues Yo Creo Que Le Gana La Urea Si Uno Fuera Hace Una Competencia De Quién Es Más Responsable ¿No? Digamos Que Tiene Una Huella De Carbono De 26.5 Kilogramos De CO2 Pero Un Moment Y Comparado Contra La Urea Estoy Hablando Que Una Tonelada De Urea Me Va Producir 2.77 Toneladas De CO2 Si Lo Bajamos A Gramos Le Va Ganando La Urea La Carne No Si Lo Bajamos A Gramos Va A Ganar La Carne Porque Claro Bajemos A Kilos Mira Un Kilogramo La Mema Relación Un Kilogramo De Urea Tiene Una Huella De Carbono De 2.77 Kilogramas De CO2 Un Kilogramo De Carne Tiene Una Huella De Carbono De 26.5 Kilogramos O Gramos Kilogramos Kilogramos Entonces Si La Carne Tiene Más Culpa O sea Pobres Vacas Y Bueno Bueno Estos Precisamente Los Temas Que Estamos Acá Aprendiendo Estamos Aprendiendo Esto Consumidores Debemos Entrar Debemos Entrar A Revisar Y Efectivamente Yo Por las Cifras Que Más En Toneladas Pensé Que La Urea Tendría Una Carga Mayor De Huella De Carbono Pero Definitivamente La Carne Es Mucho Mayor Eso Significa Que La Carne De Res ¿Cómo Estaría Ahí La Carne De Pollo La Carne De Cerdo El Mismo Pescado No Se Como Si Tiene Las Cifras Pero Sería Interesante Revisarlo Porque Finalmente Somos Los Consumidores Los Que Entramos A Decidir De A Determinar Si Protegemos Nuestro Planeta O No Somos Los Que Finalmente Decidimos Con Nuestro Comportamiento O Me Equivoco En Esa Apreciación Ingeniero Claro Nosotros Debemos Ser Muy Conscientes De Cada Una De Que Estamos Haciendo Y El Impacto Que Tiene Esas Actividades Y Efectivamente Lo De La Carne Tienes Toda La Razón No Tengo Las Cifras Exactas Pero Si Sé Con Toda Seguridad Que Otros Tipos De Carnes Como La De Cerdo Aves O Peces Tienen Menor Huella De Carbono Que La De Ahora Hay Algo Que Se Nombra Muchísimo Y De Lo Se Habla Bastante Porque Es Un Tema Mundial Ingeniero Cuéntenos Un Bueno Mira El Protocolo De Kioto Fue Un Acuerdo En el Que Llegaron Diferentes Países Para Disminuir Los Gases Efectos Invernaderos Digamos Para Disminuir Digamos Que Estamos Siendo Muy Conscientes De Todo El Impacto Que Tiene Especialmente Países Como China Por Ejemplo Estados Unidos Que Son Los Mayores Emisores De 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 Carbono Que Colombia No Produce Ni El 2% En el Mundo Cierto Entonces Nosotros Vamos A ir Bien Entre Comillas Digamos Que Vamos Bien Pero También Porque Tenemos Una Posición Muy Privilegiada En el Globo Terra Que Es Que Tenemos Muchísimos Pisos Térmicos Que Me Van A Permitir Tener Muchísimos Cultivos Forestales Que De Alguna Otra Manera Me Carbono Que Es El Principal Gas De Invernadero Pero Mira Que Algo Muy Triste Y Es Que La Huella De Carbono Está Muy Directamente Relacionada Con La Capacidad De Adquisición O Con El PIB Per Capital De Los Países Entonces Un Ejemplo Mira País Como Australia Alemania Que 2.2 2.2 Si Es La Gran Diferencia En Colombia Estamos En Alrededor De 1.6 Claro Y Ahí Tiene Que Ver Obviamente El Veículo De Los Camiones Los Aviones Por Ejemplo Lamentablemente Genera Una Buena De Carbono Increíble Estábamos El Fin De Semana Pasado En Expo Nórdico Que Es Un Evento Que Organiza El Instituto Nórdico Y Voy a Hacer La Cuña Completa Aquí En Ecológico Porque Varias De Las Universidades De Los Países Nórdicos No Viajan Porque Ellos Están Comprometidos Con Este Tema Porque Dicen No Viajamos Porque Se Viaja Colombia Genera Demasiado Bióxido De Carbono Por El Uso Del Avión Entonces Pues Fíjate Que Estos Países Nórdicos Están Pensando Seriamente En Cómo Nuestro Comportamiento Debe Incidir Directamente En La Protección De Nuestro De Nuestra Querida Tierra Entonces El Protocolo de Kioto Es Si se Está Cumpliendo O Ingeniero O Es Un Carretazo Más Dios Mío Pues Que Te Digo Mira Eso Es Un Acuerdo Que He Firmado Por Los Países Que Participaron En El Protocolo De Kioto Y También Que Está Muy Relacionado Con El Acuerdo De París Para Disminuir Precisamente O Impedir Que La Temperatura Aumentara En Los Próximos Años Dos Grados Centígrados Y Hablo De Esos Acuerdo Porque Están Muy Relacionados Ya Hablé De La Relación Gase Efecto Pernadero Con El Calentamiento Global Pero El Panorama Es Desesperanzador Porque Eso No Tiene Pinta De Cumplirse Digamos Que Los Países Especialmente Los Desarrollados Cada Vez Está Incrementando La Población Y Claro Si Se Incrementa La Población De Alguna Otra Manera Se Me Van A Aumentar La Adquisición De Productos Y Servicios Que Tienen Una Huella De Carbón Incorporada Ahora Nuestro Presidente Hay Que Decir Nuestro Presidente Es Un Yo Digo Que Es Un Gran Promotor De Las Energías Limpias Y Eso Le Está Generando Obviamente Muchas Reacciones Pero Definitivamente Es Que Esto No Aguanta Más Como Se Dice En El Video De Introducción Del Programa De Coaxacá Que Es Que Eso No Espera Más Esta Situación Del Calentamiento Global De Todo Este Tema De Las Basuras Es Un Tema Que Toca Abordarlo Inmediatamente Pero Entonces En Ese Panorama Ingeniero Definitivamente Usar Fertilizantes Con base Enura Pues No Es Lo Adecuado Esa es Una Razón Más Para Uno Pensar En Migrar A un Abono Orgánico Y ¿Cuál Sería La Huella Del Abono Orgánico? ¿Cómo Estaría La Relación La Comparación? Bueno Mira Digamos Que Los Fertilizantes Químicos Se Han Usado Ya Hace Muchísimo Tiempo Y Dejar De Utilizarlos Eso No De En Realidad Digamos Lo Que Lo Que Se Propone Desde Diferentes Entes Es Optimizar Su Uso Y Ser Muy Responsable Respecto Su Uso Porque Si Yo Tengo Un Cultivo Que Me Demanda Muchísimo Nitrógeno Y Tengo Un Suelo Débil En Nitrógeno Pues Digamos Que Un Abono Orgánico Posiblemente No No Me Vaya A Suplir Esa Necesidad Entonces Ahí La Idea Es Cómo Optimizar E Impedir Que Hayan Pérdidas Por Ejemplo De Nitrógeno En Aburia En El Proceso De Fertilización Cómo Disminuir Desacciones Individuales Que Mi Cultivo Sea O Que Vayan Pro De Ser Sostenible Y Digamos Que La Idea Eso Es Como Trabajar Con Claro Los Abonos Orgánicos De Alguna O Otra Manera Ayudan A La Hoya De Carbono Porque Estoy Utilizando Un Residuo Un Residuo Que Aquí En Colombia Por Ejemplo Solo En Bogotá Solamente Se Aprovechan El 14% De Los Residuos Y El Otro Va Un Relleno Sanitario Y Esa Descomposición Va A Tener Una Hoya De Carbono Porque En El Proceso De Composición Se Me Va Formar CO2 Y También Se Me Va Formar Metano Pero La Diferencia Es Que Estoy Utilizando Un Residuo Para Un Producto De Valor Agregado Y Recordemos Que Como Claro Acer Orgánico En Alguna Parte De Su Vida O De Su Ciclo De Vida Es Absorbió Alguna Parte De Dióxido De Carbono De La Mósfera Entonces Por Lo Es Como Más Circulantes De O Ahora Ingeniero Es decir Vemos Que Hay Muchas Opciones Posibilidades Para Poder Protegernos Del Efecto Invernadero Y Claro Las Soluciones Están Pero En Este Momentos Que Estamos Viviendo Cual Es La Situación Es Que Tan Apremiante Es Que Tan Graves Están O O Ya Sabemos Por Ejemplo Que Los 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 El Polo Norte El Sus Están Descongelando Antiguamente por allí no pasaban barcos y ya están navegando barcos. Aquí en Colombia estamos viendo ya que nuestras sierras nevadas, nuestros nevados se están descongelando. Eso es una realidad, eso está desapareciendo, lamentablemente. Pero, ¿cuál es la situación en este momento frente a este tema? O sea, ¿se ha recuperado un poquito? ¿No? ¿Estamos muy mal? ¿Cómo es? Porque definitivamente es prender ya la alarma y decir, bueno, tocó, ya se llegó la hora de actuar. Dios mío, yo creo que esa hora de actuar va a llegar como, desde mi punto de vista, digamos, algo tarde. Nosotros lo hemos vivido, o sea, lo que vos acabas de mencionar, o sea, tantos desastres, producto de, digamos, de cambiar las condiciones del planeta, a producto del cambio climático. Erulacán, ¿qué pasó estos días por San Andrés, por ejemplo? Porque hemos visto un montón de inundaciones en diferentes partes del mundo. Aquí en Colombia ya no está como estandarizado, o ya yo no sé si mañana va a llover o no, porque usted supone que es invierno o es verano, y yo no sé, simplemente llueve o no llueve, o llueve dos veces al día. Ah, no, Bogotá es un caso típico de eso. Uno sale por la mañana solazo, y al mediodía está cayendo aguacero en el macho. Exacto, hay un descontrol total. Entonces, también ese espacio, también para informar, es también como para generar como una inquietud de cada uno de nosotros, es nosotros que estamos haciendo desde la individualidad para precisamente ayudar a mitigar ese tipo de problemas. Tal vez nosotros, algunos no somos conscientes de que, digamos, de lo que yo estoy haciendo, el hecho de que, por ejemplo, estamos hablando por acá, estamos consumiendo un terreno, estamos generando dióxido de carbono, producto del almacenamiento de una nube, y un montón de actividades y procesos que desconozco. Entonces, eh... Pero efectivamente los servidores donde, si uno no borra, por ejemplo, correos electrónicos, los servidores hoy en día son mucho más grandes para poder almacenar todo eso. Por ejemplo, los servidores donde está toda la información, por ejemplo, de YouTube, pues son gigantescos, porque uno sube, 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 información ahí se queda, pues eso significa más consumo de energía, ¿no? Claro, de hecho, mira, enviar 65, datos curiosos, enviar 65 e-mails equivale, por ejemplo, a conducir en un vehículo de gama media con gasolina un kilómetro. Imaginémonos cuántos e-mails nos envían en el mundo. No, y eso que ahora se envía más WhatsApp, ¿no? Sí, claro, pero también tiene una huella de carbono cortada. Gigantesca, porque la diferencia entre WhatsApp y un e-mail, pues no creo que sea mucha en su consumo de energía eléctrica. Ingeniero, usted tocó un tema que me pareció muy interesante hace un rato, y yo creo que es importante aprender de él, ¿qué son los bonos verdes? ¿Cómo funciona eso, ingeniero? Bueno, mira, los bonos verdes, dentro del protocolo de Kioto se habló de los bonos verdes, y después era una estrategia para mitigar el, digamos, el aumento de la huella de carbono. Bueno, digamos que he hablado como de, tal vez, de algunos procesos o actividades que se pueden hacer para disminuirla, como la reforestación e impedir la tabla de árboles. Entonces, precisamente eso se trata de financiar proyectos que vayan en pro de estas dos actividades. Es decir, tengo un proyecto de reforestación con una especie inactiva, y obviamente ese árbol va a crecer producto del CO2 del ambiente. Financiémoslo. Claro. Que tengo un terreno que algunas personas lo quieren talar porque quieren hacer en ellos, montar algún otro proceso. Pues, miremos cómo optimizar y talar la menor cantidad de árboles que sea posible. Y hay muchísimos proyectos aquí en Colombia, de hecho, esos proyectos esencialmente se ejecutan en países en vías de desarrollo, por ejemplo, como Colombia. Ahora, fíjate que... El norte, finanza proyectos en países del sur, por decirlo así. Ahora, fíjate que, por ejemplo, aquí en Bogotá está haciendo una obra muy importante, que esa es una obra que se vivió, de hecho, hace muchos años, que es la ampliación de la Carrera Séptima. Y ese era un corredor verde porque al lado y lado de la vía había muchos árboles. Voy a averiguar y me llama la atención averiguar cómo va a ser el tema de mitigación ambiental, cuál es el plan de siembra de árboles, cuántos van a sembrar, cuántos tumbaron, porque es que es muchos los árboles que se han tumbado. Y esas son obras que se necesitan, pero hay que compensar, entrar a compensar todos esos impactos ambientales. No sé si usted sabe algo sobre eso. Bueno, no soy muy relacionado con Bogotá porque no soy como de esa región del país, pero sí sé algo de conocimiento, no sé cuánto la cifra se alta, pero sé que hay leyes o algunas caras o algunas entidades tienen como protocolos establecidos para decir, mira, si yo talo un árbol porque verdaderamente lo necesito talar, ya sea para algún proyecto, no sé, urbanístico, para alguna carretera, bueno, la razón que sea, pues yo debo recompensar esa tala sembrando otros árboles. Entonces no sé cuánto es la tasa, pero eso va a depender muchísimo de las organizaciones, pero eso claro que está establecido. Voy a hacer esa averiguación porque es bien interesante. Y voy a contar algo adicional. El pasado lunes me topé con un documental de la Bogotá antigua y ese mismo lunes estuve en la Universidad de América que queda en los cerros orientales y yo veía nuestros cerros actuales. Antiguamente los cerros orientales de Bogotá estaban pelados, no tenían árboles. Y hoy en día uno ve unos cerros poblados de árboles. Hay zonas que lamentablemente siguen estando en déficit, pero veo con alegría y hoy tratando este tema del efecto invernadero, Bogotá es una ciudad que va a aportar una huella de carbono gigantesca por la cantidad de vehículos que se utilizan por el movimiento que hay. Entonces es una buena noticia ver que durante el paso de los años si hay un cambio y las fotos lo registran. Algo estamos haciendo, algo estamos haciendo en ese aspecto acá en Bogotá. Sí, claro, efectivamente yo creo que hay muchísimas iniciativas en pro de todo ese tema, pero creo que nos falta, nos falta todavía. Bueno, ingeniero, el tiempo se nos pasó volando hoy, pero quisiera que cerraramos el tema de los fertilizantes, porque hemos visto que esa huella de carbono del fertilizante es muy grande, que tampoco el abono orgánico está eximido, pero claramente la producción de uria de este tipo de fertilizantes pues impacta muy fuertemente. Y creo que se abre una luz de esperanza muy grande con empresas como Eco Oaxaca que producen y que obviamente procesan residuos orgánicos en abono orgánico. ¿Qué tanto es la huella? Aquí una pregunta, no sé si la puedo contestar. ¿Qué tanto es la huella de carbono de Eco Oaxaca, ingeniero? Bueno, mira, es un dato que todavía no sabemos. Justamente estamos en proceso con el Ministerio de Ambiente de calcular nuestra huella de carbono, porque es un indicador que nos dice a nosotros qué tanto estamos ayudando realmente al planeta y qué tanto estamos ayudando, como dice nuestro logo, a alimentar a la madre tierra. Pero sí te puedo decir que estamos ejecutando desde diferentes áreas de la empresa diferentes procesos que me puedan ayudar a disminuir la huella de carbono. Te voy a explicar uno de ellos, súper sencillo. Entonces, un campesino en algunos terrenos del país compra y compra fertilizante, compra y compra y compra fertilizante, pero resulta que uno va detenidamente a mirar las condiciones del suelo y se da cuenta que el suelo tiene nutrientes. ¿Qué pasa? Que hay algunas condiciones que no permiten que la planta asimile bien esos nutrientes. Entonces, estamos trabajando en algunas fórmulas orientadas a precisamente a optimizar esa absorción de nutrientes del suelo a la planta y evitar, en el mejor de los casos, usar tantos fertilizantes. Sensacional. Bueno, creo que ese es un tema de tantos que hemos tratado ya acá en Ecológico que definitivamente nosotros los ciudadanos, que no estamos metidos en ese mundo técnico, sí debemos comenzar a actuar. Ahora, te iba a preguntar, las mascotas, los perritos, los gaticos, ¿qué tanto es la huella de carbono de ellos? Porque, por ejemplo, acá donde estamos nosotros, y menciono que, gracias a la Junta de Estudio Comunal de Cedritos, estamos en nuestro estudio. Acá, mascotas, eso es lo que hay, perritos es lo que hay. ¿Ellos qué tanto marcan, ingeniero? Bueno, ya sabes, no tengo una respuesta. No me puse una tarea de juzgarla. Puede ser un próximo tema. Bueno, pues, obviamente, esa es una pregunta que hice al aire, porque me llama mucho la atención, porque, obviamente, los alimentos de las mascotas que todos comen concentrado, pues, obviamente, hay que revisar qué tanto es la huella de carbono que ellos generan. Ingeniero Alejandro Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Ecológico. Este es un programa que hacemos con el apoyo de Eco Oaxaca. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Qué mensaje para cierre, ingeniero? Mira, nosotros desde nuestras casas, desde nuestra individualidad, podemos ayudar a disminuir ese impacto del cambio climático producto de la huella de carbono. El hecho de optimizar el recurso de agua, el hecho de disminuir el consumo de plásticos de un solo uso, el hecho de optimizar los recursos que tenemos y no ser tan impulsivos a la hora de comprar, son acciones individuales muy pequeñitas y que posiblemente con una persona que la haga no va a tener un efecto significativo, pero si entre todos nos unimos y hacemos acciones conjuntas, sin duda vamos a ver un cambio. Me están informando por el interno que hay preguntas de nuestros oyentes, las voy a buscar. Me disculpan que no las había leído. Ya las estoy acá buscando para poderlas leer porque la participación de nuestros oyentes es fundamental. Y les recuerdo que estamos haciendo una transmisión simultánea por www.ecoradio.com Estamos también por Facebook de ECO Oaxaca, Facebook de ECO Radio, ya voy a ingresar acá. Ah, mire, sí, claro, hay varias preguntas. Bueno, Iván Mauricio Ángel Montenegro nos preguntó explicar qué es el efecto invernadero, ya lo respondimos hace un ratico. Nos dice Edgar Marulanda, buen día, quiero saber a nivel nacional qué está haciendo Colombia para reducir los gases de efecto invernadero y cómo las empresas públicas y privadas trabajan en la reducción de los COPs. Además de ello, nos expliquen cómo desde ECO Oaxaca se trabaja para la reducción de estos gases. Esa es una pregunta que vale, pero tomemos el tiempo para responderla, ingeniero, porque me parece importantísima. Bueno, es una pregunta muy, digamos, muy amplia. Mira, hay muchísimas acciones, hay muchísimas organizaciones que están enfocadas precisamente con todo este tema de los bonos verdes, pero también han habido algunas legislaciones en el país, producto del acuerdo de Kioto y también del acuerdo de París. Espera un momentito, que por acá las tengo anotadas. Es un tema algo extenso y me acuerdo muy bien. Es que es un tema científico total, ¿no? Es que medir la huella de carbono, o no, eso es un tema que yo creo que hace 70 años. Es más, de hecho, en mi época de colegio ni se hablaba de eso, ingeniero. No, exacto. Es un tema que, digamos, que últimamente ha estado muy preocupante, pero debido a todos estos fenómenos de cambio climático que han pasado. Mira, aquí en Colombia existe la ley 1931 del 2018, que dicta como algunas directrices para la gestión del cambio climático. Entonces, hay algunas acciones en esa ley concretas bajo unos principios de auto-gestión, de coordinación, de corresponsabilidad, costo-beneficio, costo-efectividad. Pero digamos que hay como un breve resumen de ella, y es aumentar la excepción de áreas protegidas, por ejemplo, reducir la deforestación a través de diferentes proyectos, delimitar y proteger los páramos, cuidar las cuencas y ejecutar planes de mitigación y adaptación al cambio climático dentro de cada una de las organizaciones. Y hay que decir que en eso, y quiero insistir en esto, en que nuestro presidente, en eso se está dando la pelea y se está dando duro con todo el mundo. Eso es un tema que en ciertos sectores es impopular, pero él valientemente hace, desde todas las campañas políticas, y ahora como presidente, está trabajando muy duro en este tema. Bueno, Luz Betancur nos hace una observación bien interesante, nos dice, las vacas se alimentan de pasto y el pasto consume urea. O sea que la urea, bueno, la vaca procesa la urea, o sea que la responsable es la urea, nada que hacer. Y nos pregunta Luz Betancur que cuáles son los métodos para minimizar la bella de carbono. Yo diría uno, caminar más y no usar tanto el carro. Evitar el uso de plásticos de un solo uso. ¿Plásticos de un solo uso, por ejemplo? Disminuir, por ejemplo, el tiempo cuando nos estamos duchando, el hecho de estar calentando agua. Hay un gas energético importante. Bueno, una recomendación es si se pueden bañar acompañados, vayan a ser acompañados. Definitivamente somos los consumidores los llamados a prevenir, a disminuir esta bella de carbono en nuestra vida diaria. No veo más preguntas por acá. En YouTube no tengo más. Ingeniero, nuevamente, muchas gracias por este gran programa. Hemos aprendido muchísimo de este tema de la bella de carbono y cómo los fertilizantes son, como diríamos, cómplices en el aumento de la bella de carbono mundial. Así es. Muchas gracias por la invitación. No, acá nos vamos a seguir viendo, ingeniero, porque desde EcoBoaca, con el apoyo de ustedes y tenerlo usted acá en Ecológico es muy importante porque usted maneja toda la parte de investigación y desarrollo de EcoBoaca. ¿Qué primicia nos tiene por ahí? De pronto hay una primicia que nos puedas dar hoy. Bueno, también está muy, bueno, digamos que todo ese tema de gestión ambiental está muy relacionado. Para el próximo encuentro vamos a hablar de los microorganismos y cómo ellos pueden ayudar verdaderamente a todo ese tema de gestión ambiental y valorización de residuos, enfocándonos en uno en particular que son las microalgas. Este va a ser un tema próximo que vamos a hablar con una experta en el área de microbiología. Sensacional. Y Rogo, nos dice muy buena entrevista, muchas gracias. De verdad, a todos ustedes que nos acompañaron esta mañana aquí en Ecológico, en Ecoradio, los invito a que si les gustó el programa compártanlo, ahí está en Facebook, está en YouTube, ahí queda. Y los invito a que visiten la página de EcoBoaca. Y también los invito a que si ustedes van a, si van a empezar a usar abonos orgánicos, utilicen Terrazal, que es un gran producto que produce EcoBoaca. Y enero, un feliz día, muchísimas gracias. Chao, linda, lindo día. Bueno, y a todos los invito a que sigan conectados en Ecoradio. No olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. ¿Te mueves en el mundo del arte, la creatividad y la cultura en Bogotá? Esta convocatoria es para ti. Escultura Local es el programa para fortalecer tu proyecto cultural y creativo. Más de 28 mil millones de pesos en incentivos. Consulta toda la información de tu localidad en invitaciones.idartes.gov.co. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Escucha esto. El 78% de las mujeres y el 64% de los hombres están de acuerdo con la siguiente afirmación. La mayoría de los hombres en Bogotá participan menos que las mujeres en los oficios del hogar. Cuidar también es trabajo, una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Ecoradio.com Otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arroba Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio Otra forma de hacer radio. Ecoradio.com Amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio Ecoradio en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com La vitrina del talento latino. La mejor música El mejor contenido y los mejores programas